bueno son las 3 y 33 minutos de esta tarde este miércoles 29 de septiembre del 21 está lloviendo si lo ve y ya comenzaron a sonar los rayos a caer los rayos así que de vital importancia que se implemente el protocolo de seguridad de manejo del cable para evitar daños en el sistema hoy es miércoles ahí va a sonar un rayo duro y el cable está operando normalmente por eso es fundamental que lo que lo paren asomando el rayo sigue seguimos insistiendo en que el cable se se debe parar cuando comienzan a caer los rayos para evitar daño en el sistema miren rayos y el cable operando normalmente hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021 cable operando normalmente mientras caen los rayos y esto no es bueno para el sistema solamente metro cali haga cumplido la alcaldía haga cumplir a cable manizales el operador para que cada que van a caer los rayos pues se pare el sistema e inclusive el protocolo dice que si ya hay posibilidades de rayos hay que pararlo antes de que comienzan a caer pero aquí es después de que caen y esperamos un rato a veces lo hacen rápido a veces cumplen el protocolo a veces no lo cumplen en esta ocasión no lo están cumpliendo hoy miércoles 29 de septiembre de 21 porque el cable sigue operando normalmente como suenan de duro los rayos no es que nos volvamos canzones te voy a dar que dar un comité un comité de duría un comité de trabajo con cable manizales y con metro cali con la alcaldía para que se socialicen todos estos proyectos y la comunidad tenga acceso a las decisiones que se tomen de orden comunitario por ejemplo todo el mundo debe estar velar para que el cable no se dañe y no solamente es cuando hay paro y que entonces hay problemas y amenazas de que se van a que lo van a destruir que lo van a dañar no es también cuando el cable está operando normalmente y se presentan estas situaciones o también la distribución de los presupuestos sociales comunitarios no nos metemos en el presupuesto que tienen que de manejo del el cable eso ya es son contratos que hace la alcaldía ya tienen que vaso en otro trueno y el cable sigue operando es increíble pero no se cumple con el protocolo ya llevamos que tres minutos y 12 segundos desde que comenzamos a hacer este vídeo y comenzaron a caer los rayos y no se ve por ningún lado que van a parar el cable había llovido verbo pero volvió otra vez y arranca el momento de la lluvia en esta tarde de este miércoles 29 de septiembre del 2021 llueve fuertemente acá en el sol de la ciudad en su vez y el cable nada que falta ustedes pueden notar ahí las cabinas siguen moviéndose sigue la operación del cable en medio de la pande otro otro trueno va a hacer mire mire durísimo y no lo paran no paran en el sistema llevamos cuatro minutos doce segundos no entendemos por qué no hacen ese ejercicio de suspender la operación del cable solamente es mover la gente que está cerca a las estaciones y ya y evacúan y listo y no hay ningún problema la gente debe entender también que es un problema para el sistema si se daña todo el sistema es mejor que pare una hora, media hora, dos horas y no una semana no quince días no un daño muy fuerte el cable sigue funcionando a pesar de los problemas hoy es el día número 397 del aislamiento selectivo en Colombia en el baile de Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé allí se presentaron 41 fallecimientos por la pandemia usemos tapabocas para disminuir la velocidad el cable sigue operando en medio de los rayos y los cruegos